MÉXICO, MORENA SE LLEVARÍA EL CARRO COMPLETO EN ESTAS ELECCIONES. Además de ganar la presidencia de la República de la mano de Andrés Manuel López Obrador, también sería mayoría en el Congreso de la Unión. Con el 91,5% de las boletas capturadas en el PREP, lleva ventaja en 218 curules de la Cámara de Diputados y 54 en el Senado de la República. En la Cámara baja como segunda fuerza política quedaría el PAN, resultando ganador en 67 diputaciones, seguido por el Partido Revolucionario Institucional, con 15. Respecto a la Cámara Alta, la segunda fuerza sería el Partido Acción Nacional, con 28 curules ganadas, y el PRI quedaría en tercer lugar, con 13. Hasta el momento, ningún candidato independiente al Senado figuraba como ganador, ya sea de mayoría relativa o como primera minoría. Con estos resultados habría una recomposición en relación con lo observado en el 2012, cuando el PRI obtuvo mayoría en las dos cámaras para el analista político Roberto Roque. Este nuevo escenario representaría una ventaja para el próximo mandatario nacional, habría un consenso mucho más compacto. Morena no solo tendría mayoría en el Congreso de la Unión, sino que también tendrá como compañeros a los partidos con los que fue en alianza. En teoría deben trabajar en bloque, o un consenso de las fuerzas políticas, en este caso de las principales, aunque cada uno con su respectiva agenda, sobre todo por parte del PES, explicó. El director de la silla rota declaró que precisamente este escenario es lo que hace diferente la alternancia del 2018 con la que ganó las elecciones del 2000, porque esa vez el PRI era mayoría y podría decirse que frenó, desde el Congreso y el Senado, las iniciativas de Vicente Fox, lo cual afectó al país porque los avances que se tenían previstos no se dieron. Ahora habrá un consenso funcional, porque, de entrada, no existiría ese golpeteo entre el legislativo y el ejecutivo, subrayó. El presidente tendría el apoyo desde las cámaras como no ocurría desde 1997. Lo que se está viendo es que la ciudadanía le ofrece todo, esperando buenos resultados, aunque habrá que puntualizar que estos no serán inmediatos porque hay mucho por hacer, indicó. Rodrigo Salazar Elena, catedrático e investigador de la Flaxo, señaló que el hecho de que Morena gane la mayoría en el Congreso de la Unión no implicaría un descontrol de los sistemas de contrapesos, más bien habría una sincronía entre los poderes legislativos y ejecutivo, con una bancada en apoyo al presidente. Además, no habría discusiones por intereses de partido, como las ha habido históricamente. Ahora tendrá una gran representación, que le permite tener un amplio margen de maniobra, indicó. Por otro lado, descartó que haya abusos en el ejercicio de facultades porque la ley también limita al presidente por un lado, y, por otro, hay diputados plurinominales que, de seguir la tendencia como va hasta ahora, no serán para Morena, sino para los partidos como el PAN y el PRI. El especialista en política señaló también que en Morena no hay personajes improvisados, sino políticos con experiencia, que saben cómo funciona el sistema. No creo que haya un problema de contrapesos porque son personas que tienen recorrido y difícilmente se meterían en problemas de autoritarismo. Roberto Roque indicó que no habría riesgo en el sistema de contrapesos porque los partidos protagonistas eran otros que históricamente han sido satélites del sistema partidista mexicano. En esta nota, México Congreso de la Unión Andrés Manuel López Obrador Morena.